Hola, yo soy Carlos David, yo soy egresado del programa Automatización Industrial del SENA y ahora me encuentro haciendo el ciclo profesional de Ingeniería Industrial en el Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy yo los quiero invitar para que conozcan mi empleo. Yo me desempeño como ascensorista. ¡Síganme! Bueno, pues aquí estamos llamados a hacer empresa. La idea es lograr este título tan anhelado y empezar a buscar un diseño, una idea de negocio, impulsarlo, volverlo un hecho y también ayudar a otros como a mí me ayudaron. También ser como agente para que las personas salgan adelante y tengan facilidad para estudiar y trabajar. El perfil de ascensorista lo podemos relacionar como técnico de elevadores. El técnico de elevadores es la persona que se desempeña en la fabricación, el ensamble, la puesta en marcha de un equipo que llamaremos maniobra. En Sumeleb buscábamos un perfil muy específico y realmente era exigente porque no solo era lo profesional sino también lo humano. En ese sentido, cuando conocimos a Carlos David cumplía con dicho perfil. Una persona con emprendimiento, una persona que tuviera proactividad, liderazgo. El Politécnico Gran Colombiano llegó en un momento muy importante de mi vida porque yo había terminado mi carrera como tecnólogo en automatización del SENA. Y yo quería hacer la profesión, pero encontraba en muchas partes que tenía que volver a empezar desde cero. No había un reconocimiento o una homologación. Y en ese momento, pues bueno, llega el Politécnico Gran Colombiano, hace una excelente oferta de homologación. Y ahí vamos en marcha con ello, aprendiendo mucho, recibiendo toda la instrucción del cuerpo docente. Y estoy confiado y convencido que dentro de muy poco lograré esa ingeniería industrial. Todo esto le va dejando a uno como más fortalezas y ganas de salir adelante. Y con la ayuda de Dios y con el apoyo del Politécnico Gran Colombiano, sacar esta carrera para seguir siendo productivo. Gracias. 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 Gracias.